Muy buenas, ¿qué pasa? Todos queremos protogemas. ¿Estás ahorrando para tu personaje favorito? Necesitas protogemas. ¿Pierdes el 50-50 y te sale una kiki? Necesitas protogemas. ¿En el siguiente banner viene un personaje que encaja perfecto en tu equipo? Necesitas protogemas. Pues como seguramente no seas una ballena y no pagues para tenerlas, necesitas formas free to play de conseguirlas. Y en este vídeo te voy a enseñar todas las que hay. He visto varios vídeos, en todos hay 10 formas free to play, 20 formas como mucho. Yo he encontrado unas 30 formas para conseguir protogemas sin gastar dinero, free to play totalmente. Así que vamos a verlas una a una y nada, quédate hasta el final del vídeo y dime abajo si alguna no la conocías o si hay alguna que me haya dejado, me la comentas también abajo y así el resto de gente que esté viendo este vídeo sabrá todas las formas. Yo creo que va a ser el vídeo definitivo de cómo conseguir protogemas free to play, o sea, no hay uno más completo. Te lo digo yo, sello de calidad, que soy el propietario del canal. ¿A quién vas a creer si no es a mí? La primera forma de conseguir protogemas gratis es dándole aquí a eventos y son los propios eventos. O sea, esto es algo que seguramente todos conocéis, pero es una de las formas que más protogemas nos permite conseguir de forma gratuita. Los eventos suelen durar unas dos semanas, una semana, según el evento. Este, por ejemplo, salió esta semana y le quedan 16 días. Luego este de la mazmorra de la bruma le quedan dos días. Esto es cuestión de ir mirando en esta pestaña e ir viendo. Por ejemplo, aquí es un evento que es hacer un combate con unos personajes de prueba, probamos personajes nuevos y aquí vemos que si completamos la prueba nos dan 40 protogemas y si causamos 30 reacciones de torbellino, hay siempre condiciones, nos dan 20 más. Y esto pues tenemos aquí diferentes niveles en cual cada uno nos da 60 protogemas. Entonces esto es solo de este evento. Ir mirando eventos, básicamente. En los eventos se consiguen muchísimas protogemas y cambian cada dos semanas aproximadamente, así que hay que ir entrando y haciéndolos siempre que podáis. Sin salir de esta misma pestaña tenemos aquí nuevas sensaciones que estos son pruebas de personaje. Aquí, cada vez que sale un nuevo banner, o sea, cada dos semanas, nos deja probar los personajes, todos los que están en el banner. Siempre hay dos 5 estrellas, en este caso está Scaramouche y Ataraki Ito. Y estos dos al probarlos, pues como vemos aquí, nos dan 20 protogemas. No son muchas, pero es simplemente darle aquí a probar, se hace un combate rápido y te dan 20 protogemas. Los de 4 estrellas nos dan materiales, no nos dan protogemas. Pero bueno, 40 protogemas más, cada dos semanas aproximadamente que cambian los banners. Volviendo aquí al menú tenemos el pase de batalla. El pase de batalla tenemos dos filas, la de arriba y la de abajo. La de arriba es gratuita y la de abajo sí que tendríamos que pagar un pase de batalla mensual, que son 10 euros aproximadamente. Pero bueno, no es necesario. Solo con completarlo de arriba vemos que aquí tenemos diferentes misiones diarias, semanales y mensuales, ¿no? De todo el pase de batalla, que básicamente es derrotar 10 jefes a la semana, gastar mora, cosillas de estas que nos dan experiencia y nos permiten subir el pase de batalla. El pase de batalla cada 10 niveles, como vemos, no nos da protogemas, pero nos da un deseo directamente, que es equivalente a 160 protogemas. O sea que está bastante bien. Cada 10 niveles y en total son 50 niveles. Por lo tanto, son 5 deseos gratis al mes, directamente deseos del banner permanente. Eso sí, si pagamos, pues son del banner, estos deseos son los del banner promocional. Pero si usamos el gratuito, pues nada, 5 tiradas del banner permanente, que está muy bien. Nos pueden tocar tanto personajes como armas bastante buenas. Otra forma de conseguir muchísimas protogemas es aquí, en la espiral del abismo. Si vamos aquí en el mapa, está aquí, hay que desbloquearla, ¿no? Una vez desbloqueada, llegamos aquí a la espiral y si entramos directamente podemos ver cuántas protogemas nos va a dar. Cada dos semanas se reinicia, como veis aquí quedan 15 días. Tenemos los diferentes niveles básicos, ¿no? Que una vez completados ya están completados para siempre. Y luego tenemos aquí estos cuatro niveles que son la espiral de la luna abismal y estos cuatro niveles son los que se reinician cada dos semanas. Y como vemos, aquí tenemos premios de 150 protogemas y completamos cada nivel a tope. 150 protogemas por cuatro niveles son 600 protogemas cada dos semanas, por completarlo. Esta es la parte más difícil, o sea, probablemente si no tienes un muy buen equipo no podrás pasártelos todo. Pero da igual, si no consigues 600, a lo mejor consigues 300. Son muchas protogemas igualmente cada dos semanas, así que vale la pena intentarlo. Otra forma de conseguir muchas protogemas gratis es con los sorteos. Sorteos como el que estoy haciendo en el canal, aquí, con este arbolito. Que no está solo de adorno, hay un vídeo en el canal, os lo dejaré en la descripción. Pero cada uno de estos sobres contiene un pase de batalla o bendición lunar que os puede tocar solo por suscribiros al canal. Así que id a ver ese vídeo rápido, participad en el sorteo. Así que de aquí a final de mes habrán 10 ganadores, 11 perdona, 11 ganadores, 10 bendiciones lunares y un pase de batalla. Y tú puedes ser uno de ellos, esos son muchísimas protogemas gratis. Solo por suscribirte al canal más gratis no te lo puedo dar. Así que echar un ojo a ese vídeo y participa en el sorteo. Otra forma que todos conoceréis es aquí en Misiones, darle a las misiones diarias estas de aquí. Son 4 misiones cada día y cada una de ellas nos da 10 protogemas, en total 40. Y cuando completamos las 4 podemos ir a hablar con Catherine en cualquiera de las ciudades. Y nos dan 20 protogemas más. En total 60 protogemas al día. No son muchas y es un poco coñazo hacerlas cada día. Pero al fin y al cabo si esto lo hacemos cada día, al final de mes son muchísimas protogemas. Que nos permitirán tirar prácticamente para cada banner unos cuantos deseos. Así que hay que hacerlas diarias. Es un coñazo, pero las diarias son muchas protogemas al final del mes. De hecho son misiones muy rápidas y cuando tienes un equipo subido en 20 minutos como mucho, están todas hechas. Otra forma es subir de rango de aventura. Como veis aquí el rango de aventura va subiendo. Yo tengo mucha experiencia, podría subir más. Pero hay que tener en cuenta que si subes de rango de aventura también sube la dificultad de los bosses y de los enemigos que encontramos por el mapa. Yo por eso no he subido más, aunque podría. Cuando tengamos suficiente experiencia para subir de rango tenemos que venir aquí a hablar con Catherine y recoger recompensa de rango de aventura. Cada varios rangos nos dan protogemas. Como vemos aquí en el 45 tenemos, en el 44 nos daba un deseo. Aquí nos da 100 protogemas, en el 50 125 y un deseo. Van dando muchas protogemas y muchos deseos. Así que es recomendable ir subiendo el rango de aventura para farmear estas protogemas. Otra forma son los códigos de protogemas. Cada vez que haya códigos nuevos yo en Twitter los pongo, así que sígueme en Twitter si no te los quieres perder. Siempre que hacen el live, el vídeo donde anuncian la nueva versión, dan unos tres códigos. Y aquí por ejemplo yo os pongo el link y los códigos. Solo hay que entrar al link y componer estos códigos. Dentro de vuestro mail en el juego ya tendréis 100 protogemas por cada código. Así que son muchas protogemas gratis que vale la pena tener. Si veis los live ahí tendréis los códigos. Y si no en mi Twitter o en otras redes yo pongo los códigos para que podáis acceder a ellos. Otra forma es descubrir los teleports y los dominios que hay por el mapa. Cuando están así en rojo solo tenemos que acercarnos y hablar con él. Y ya está. Desbloqueado y 5 protogemas gratis. Pueden ser pocas, pero si vas al mapa mira cuántos puntos hay. Tanto dominios, teleports como estatuas. O sea, todo esto te da protogemas. Y te vas por el mapa encontrarás, vamos, millones. Son muchas protogemas que yo desbloquearía cada vez que ponen un mapa nuevo. Porque además te permite moverte más rápido. Pero poco a poco se consiguen muchas protogemas. Además de desbloquear los dominios, también siempre que completamos algunos de ellos nos dan protogemas. Como veis este, la primera vez que lo completemos nos dará 40 protogemas. Hay otros dominios que no. Por ejemplo, este es de farmeo y este no nos da protogemas en ningún momento. Pero hay dominios que tienen una parte de la aventura o una pequeña misión. Y la primera vez que lo hacemos son más protogemas gratis. Y son unas cuantas por un dominio que no suele ser excesivamente largo. Estos samuráis que hay por aquí, por ejemplo, pues los matamos. Los cofres que hay por el mapa. El mapa está plagado de cofres. Además en el canal tenéis un montón de vídeos, tenéis una lista de hecho de cofres secretos que no están a la vista o que son difíciles de encontrar. Y cada uno de estos cofres, tanto los de los selis que tenemos que perseguir como los que están escondidos por un pequeño puzzle. O este mismo que había un par de enemigos, los matas y te da el cofre. El cofre este al abrirlo no solo nos da objetos. Lo abrimos y como veis nos da objetos y 5 protogemas. Esto dependerá del cofre. Desde una protogema hasta 10 o 15, no sé cuántas son lo máximo. Depende de la rareza del cofre, te dan más o menos protogemas. Pero ya os digo que en el mapa hay un montón de cofres. A medida que los abres te van dando protogemas. Esto lo podemos ver si vamos al mapa y nos acercamos aquí. No mentiras, si nos alejamos. Vemos que el proceso de exploración está al 22%. Cuando esté al 100% quiere decir que no queda más cofres, ni más dominios por desbloquear, ni nada. Mientras esto no esté al 100%, hay cosas por buscar en esta zona. Así que buscad esos cofres porque son muchísimas protogemas cuando completáis el mapa. Justo hablando de desbloquear el porcentaje al 100% del mapa. Esto es otra forma, por ejemplo, Espina Dragón es un sitio ideal. Espina Dragón yo todavía lo tengo por farmear porque hay muchísimos cofres por metro cuadrado. Hay zonas con más densidad de cofres y zonas con menos. Si queréis esto hago un vídeo más en detalle. Monstad, por ejemplo, es muy plano y no hay tantos cofres. Pero Espina Dragón, como tiene muchos niveles, hay muchísimos cofres. O sea, aquí es pasearte por esta montaña. Yo lo tengo al 20%. Así, a mí me quedan un montón de cofres en Espina Dragón. Pero hay muchos. O sea, es cuestión de ir a las zonas del mapa que tengáis más bajas. Este, por ejemplo, está al 70, 69. Estas no vale la pena ir a buscar el último cofre, ¿no? Si todavía tienes otras por explorar. Pero las que están así al 20, 30%, hay muchas, muchas cosas por explorar. No solo cofres, sino puzles, dominios, cosas así que quedan por la zona. Y todo eso, a medida que lo vamos desbloqueando, nos da protogemas. Con lo cual, id al mapa, mirad lo que tenéis menos explorado y a esa zona. A dar vueltas por esa zona. A medida que jugamos, iremos desbloqueando ciertos puntos donde tenemos que farmear ciertas cosas, ¿no? Para subir de nivel. Con esto hablo, no solo de la Estatua de los Siete, sino de árboles como este, ¿no? En Inazuma tenemos el árbol este de Narukami, el cerezo sagrado. Y este cerezo, pues simplemente nos pide insignias electro. ¿Cómo conseguimos estas insignias? Abriendo cofres. Otra razón más para farmearse todos los cofres que podáis. Y a medida que vamos subiendo, vemos que nos da ciertas recompensas. Estas recompensas, en muchos niveles, son deseos directamente. Así que vale la pena subirlos de nivel para conseguir todos estos objetos. Ya os digo que dan muchos objetos esto. Tampoco hay que volverse loco farmeándoselo a tope. Esto a medida que vas jugando ya conseguirás los objetos para subirlo. Pero hay que tenerlos en cuenta. O sea, yo por ejemplo tengo aquí muchas insignias muertas de risa. Y podría subir ahora mismo el árbol. Así que lo subo y consigo esas protogemas o esos deseos directamente. Y al igual que ese cerezo, en espina dragón tenemos estos árboles que también funcionan con la misma mecánica. Tenemos que hablar con el árbol y vemos que consiguiendo estos objetos, que es lo que hay que conseguir. Las agatas escarlatas están por la misma zona. Nos dará diferentes recompensas. Y las recompensas son deseos, tanto para el banner permanente como para el promocional. O sea, este da bastantes cositas. Y bueno, diferentes objetos del juego. Pero aquí vemos que nos da deseos directamente. Son equivalentes a muchas protogemas. Y además dos deseos al subir de nivel. Al nivel 6, dos deseos para el promocional. Esto hay que tenerlo en cuenta. Que vale la pena farmearse todas las agatas estas de la zona y subirlo al máximo nivel. El check-in web. Esta web os la dejaré en la descripción. Pero aquí hay que entrar cada día. Y cada día nos da un pequeño regalito. Hoy por ejemplo nos da este plato de pollo. Pero bueno, esto es darle a click aquí y ya está. Lo tenemos en el correo. Y como vemos, cada semana nos da 20 protogemas. Así que si vamos haciendo el check-in cada día, vemos que tendremos protogemas el día 4, 11 y 18 que hagamos check-in. Así que en total son 60 protogemas más solo por entrar a la web y hacer click. Protogemas gratis. Siguiendo con la web del Genshin Impact. Oyo la. Otra forma son los eventos web. Los eventos web estos nos los van avisando por correo. Y si me seguís yo también los publico en las redes. Pero básicamente estos son eventos en los que entras en la web. Son una tontería. Aquí es accede a Oyo Lab. Recogemos. Accede al juego en Shin Impact. Recogemos. Acumulamos llaves. Y como vemos, por hacer acciones muy tontas, se acumulan. Y abajo vemos por qué las podemos canjear. Cuando tengamos 100 llaves, 60 protogemas. Por 75 llaves, experiencia. Mora. Al final son premios por hacer pequeñas quests. O sea, no se puede llamar ni juego esto. O sea, es un evento de web que es entrar a la web y coger el premio, básicamente. Y dura del 7 de diciembre al 17 de enero. Eventos tontos, básicamente. Pero van muy bien para conseguir algunas protogemas extra. Otra forma de conseguir deseos totalmente gratis es aquí. Yendo a personajes. Esto mucha gente no lo sabe. Yo, de hecho, no lo hago tanto como debería. Pero cada personaje de los que consigamos, lo deberíamos subir a nivel 20. Por ejemplo, tengo a este personaje. Todos estos los tengo a nivel 1. Es un error. Tenemos que darle aquí a mejorar. Gastamos la experiencia que nos pida. 1 más 19, o sea, 20. Confirmamos. Y cuando te sube a nivel 20 cada personaje, vemos aquí los premios que podemos conseguir. Y es que nos dan una recompensa de ascensión, que es un deseo directamente para el banner permanente. Así que le damos a ascender. Pagamos lo que nos pida. Y ha ascendido a nivel 20. Y una vez subido a nivel 20 y ha ascendido a la primera estrella, ya podemos reclamar este premio aquí. Que es, pues básicamente, un deseo gratis. Luego en el siguiente nivel de ascensión no nos vale la pena porque ya no nos da. Pero si quisiéramos subir al 50, al 70 y al 90, nos dan otra vez deseos. Ahora, estos son muchos recursos. Por lo tanto, solo hazlo si es el personaje que vas a usar realmente después. Ahora, para subirlo al 20 son muy pocos recursos. Vale la pena porque te da un deseo gratis. Así que todos los personajes a nivel 20. También podemos conseguir protogemas aquí, en la tienda de Paimon. Si nos vamos aquí, a Gangas de Paimon, vemos que tenemos destinos directamente para comprar. Tanto del banner promocional como del banner permanente. Vemos que esto, que son los brillos telar sin dueño y los polvos telar sin dueño, son las monedas con las que pagaremos. Aquí las podemos comprar directamente con las protogemas. Aquí podemos canjear esto, que nos permite gastar hasta 5 deseos al mes. Yo los canjearía siempre por deseos. Hay más objetos, pero lo más rentable son los deseos, 5 al mes. Y estas monedas las conseguimos tirando. Básicamente, cuando tiramos a cualquier gachapón, nos dan de estas monedas. Sobre todo si tenemos el personaje ya y nos lo toca repetido o cosas así, te dan más. Por lo tanto, es cada mes venir aquí y gastar todas las que puedas. Seguro que tenéis un montón y podéis canjearlo cada mes por 5 deseos directamente. Lo mejor que puedes hacer con ellos, a no ser que quieras algún objeto o algún personaje que también puedes comprar, lo mejor son los deseos. Cada vez que hay una nueva versión, por ejemplo, aquí cuando salió la 3.3, al actualizar hay un mantenimiento, unas horas en las que no podemos jugar y el juego para compensarnos esas horas que hemos tenido que estar sin jugar, no vaya a ser que nos muramos por no jugar unas horitas, nos regalan 300 protogemas. Cada cambio de versión hay 300 protogemas en el mail. Esto es directo, solo hay que entrar y reclamarlas. Aquí las vemos. Además, normalmente hay corrección de errores. O sea, suele ser el cambio de versión y errores de la nueva versión, que siempre hay algo, pues nos dan otras 300 protogemas. Así que, a no ser que les salga perfecto, cada vez que hay una versión nueva son 600 protogemas gratis. Que expiran en un mes o así, como todos los correos, así que cada vez que haya un cambio, aunque no estéis jugando a Genshin, entrad solo para coger esto y ya luego lo volvéis a abandonar. Y sin salir del mail, en el mail en general a veces, aquí como vemos hay una carta de agradecimiento. Esto fue porque ganaron un premio, pues mira, Genshin para agradecernoslo nos regala protogemas. Aquí nos enviaron 4 correos de 200 protogemas cada uno, así que tenemos 800 protogemas gratis en el mail, sin saberlo así. Entramos al mail y las tenemos como agradecimiento. Genshin lo hace mucho, tanto para los mantenimientos como cuando consiguen algo, gracias a los jugadores, nos agradecen con protogemas. Estos son las 20 del check-in, que os he dicho que llega directamente al correo. Y no había cobrado nada de esto porque quiero darle a recoger todo y ver cuántas protogemas, esto en menos de un mes, menos de un mes he estado sin reclamar el correo. Ya os digo, unos 20 días o así, en los que no he reclamado ni un correo. Incluye, claro, la versión. No todos los meses son tan bestias, pero mira, si ahora le doy a recoger todo, mirad cuántas protogemas. 300, 200, 200, 300, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 100, 100, 100, 200, mora y un montón de cosas. Esto en unos 20 días en el mail. Solo entrando al juego y reclamando en el mail, mirad cuántas protogemas en un momento. Por lo tanto, estad atentos al correo e ir reclamando todo lo que os llegue, porque en un mes o así caducan. Estas 100 protogemas, que también acabo de cobrar, son de los códigos que os decía que pongo en Twitter y tal, códigos que canjeas y directamente te llegan al mail 100 protogemas gratis. Otra forma free to play, y de hecho es la forma estándar de ir consiguiendo protogemas a medida que jugamos, son con las misiones. Tanto misiones de historia como misiones secundarias. Todo esto, como veis, muchas recompensas son protogemas. Aquí vamos a ver otra. Esta no da protogemas, esta sí, esta no, pero bueno, esta también nos da protogemas y un arma, protogemas. Al final, prácticamente todas las misiones nos dan algo interesante, pero muchas de ellas son protogemas. De 10 que le habré dado, 8 dan protogemas. Así que es ir moviéndoos por el mapa, cogiendo todas las misiones y haciéndolas. Y una vez las cumplís, pues son muchas protogemas que te van dando. Esto también nos aumenta el porcentaje de mapa que hemos visto antes. Así que ya sabéis, a pasear por el mapa, que Genshin tiene unos paisajes muy bonitos y hay que disfrutarlos. ¡Disfrutarlos para conseguir protogemas! Otra forma son los drops en Twitch. Si vais a mis streamings, por ejemplo, yo siempre los tengo activados y aquí os aparecerá encima del chat estos drops de Twitch. Solo por entrar al streaming, quedarse viéndolo un rato, nos dan estos premios. Y como vemos, aquí hay uno que son protogemas. Si ves el streaming durante 2 horas o más, te caerán 30 protogemas. No son muchas, pero bueno, que os paséis a verme por Twitch, que por ahí vamos haciendo directos charlando y jugando a Genshin. Y bueno, pues si os caen unas protogemas gratis, ¿qué más se puede pedir? Otra buena forma de conseguir protogemas gratis son estos santuarios de las profundidades. En cada región hay 10. Este es Dinazuma y por eso es Lila. Y bueno, en el canal tenéis vídeos de cómo conseguir las 10 llaves que abren los 10 templos, dónde se encuentran y todo eso. Así que echadle un ojo porque aquí es llegar al templo este, usar una llave, que tenéis el vídeo explicando cómo se consiguen en cada zona. Y dentro, como veis, hay un cofre lujoso. Así que cofre lujoso, son muchas protogemas y muchos objetos para el juego. Recordad, 10 santuarios de estos por región, 40 santuarios de estos. Así que muchas protogemas solo por abrir todos estos santuarios. Otro sitio donde conseguir protogemas por el mapa es la propia estatua de los 7. Estas estatuas que encontramos por todo el mapa, podemos hacer ofrendas, que son los Dendroculus, Geoculus, lo que sea que encontramos. Y una vez los subimos, vemos que nos va dando protogemas. También nos da algunas llaves de estas que acabamos de comentar. Si vemos esto en el siguiente nivel, que me pide 15 Electroculus, cuando los ofrezca, me dará 60 protogemas. Y esto es a nivel 3. Cada X niveles te va dando más objetos, protogemas y otras cosas. Con lo cual, hay que ir consiguiendo estos Dendroculus, Electroculus, Oculus, Poculus, para subir estas estatuas. Porque son muchas protogemas cuando subimos la estatua a bastantes niveles. Otro sitio que siempre queda en el olvido y se pueden conseguir muchas protogemas es aquí en Misiones, pero aquí abajo, en Misiones Legendarias. Estas misiones se canjean con llaves. Como veis aquí, lo estoy tapando, así que no lo veis, pero bueno, cuando completas 8 misiones diarias, así que cada 2 días, si hacemos las 4 de cada día, podemos reclamar una llave. Y cuando tenemos llaves, pues podemos desbloquear las diferentes misiones estas. Estas misiones nos desbloquean enemigos, nos dan objetos, armas, o sea que hay que hacerlas todas, básicamente. Yo aquí tengo 3 de 3 llaves. Pero no solo estas misiones legendarias, sino estas de aquí, que son los encuentros, nos dan diferentes finales. O sea, hay que desbloquearlas, por ejemplo, vamos a desbloquear una, desbloqueo esta de Junjin, por ejemplo, nos pide 2 llaves, pum, desbloqueada. Y tenemos esta misión que la podemos comenzar cuando queramos. Pues bien, esta misión hay que hacerla, conseguir los 5 finales, y aquí nos dan diferentes recompensas. Si obtenemos un recuerdo, 20 protogemas. Si obtenemos 3, otras 20. Y si obtenemos los 5 finales, digamos, nos dan 60 protogemas en total. Estas, como veis, hay de cada personaje, o sea, son un montón de misiones, y son un montón de protogemas. Recordad que estas muchas veces se quedan olvidadas. En misiones, ahí abajo, misiones legendarias, y aquí, encuentros. Otro sitio donde conseguir protogemas es el tutorial. En el teclado es la G, si juegas en mando no lo sé, pero aquí cuando ves un bicho nuevo, cuando encuentras una zona nueva, un modo de juego, o cualquier cosa de estas, te salta un pequeño tutorial, que tenemos que leerlo, le damos a siguiente, 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 lo hemos leído, se nos va la exclamación esta al leerlo, siguiente, 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 entonces los leemos todos, y una vez leídos, siempre podemos volver aquí a leerlos, si algo nos hemos olvidado o queremos saber cómo se hace. Y cada uno de estos tutoriales nos da protogemas, creo que es una, pero bueno, son muchísimos, como veis, aquí tengo muchos sin leer, que son muchas protogemas. Al cerrar esto, nos aparece cuántas protogemas, hemos leído 5 tutoriales, pues nos ha dado 5 protogemas. Leed esos tutoriales, que seguro que tenéis un montón acumulados, y bueno, es una alegría, ¿no? Unas cuantas protogemas. Otro sitio para conseguir muchas, pero muchísimas protogemas, es yendo aquí al menú y en los logros. Los logros muchas veces se van consiguiendo a medida que juegas, pasan desapercibidos, pero como veis, hay muchas secciones, y cada vez que sale un modo de juego nuevo, o una zona de mapa nueva, crea una nueva sección con logros, por ejemplo, ahora ha salido el juego este de cartas, pues tenemos muchos logros del juego de cartas, y los vamos completando, y aquí está, nos van dando, recoger 5 protogemas, recoger 5 protogemas. Así que hay muchos logros que siempre se quedan ahí atrás. Podemos directamente, yo que sé, Inazuma, ver los que nos faltan, ¿no? Por ejemplo, Rayo Eterno, mejora las estatuas de los 7 Inazuma al nivel máximo, nos daría 20 protogemas, pues ya podemos dedicarnos hoy a buscar los Electroculus y mejorar estas estatuas. Al final, nos pone lo que necesita, ¿no? Para ese logro, así que es cuestión de buscarlo. Logros, miradlos, y cuando necesitéis protogemas, buscad los que os faltan. Por aquí, arquero divino, tengo 0%, ¿qué necesito? Acierta un halcón en pleno vuelo con tu arco. Esto es una tontería, coges un personaje que tenga arco, buscas un halcón, y pum, le pegas un tiro. Te llevas pollo, ¿no? Que consigues de drop, de matar el halcón, y te dará un logro. Pues son logros que es cuestión de ir leyéndolos. Más protogemas gratis, ¿dónde? Aquí, en el manual del aventurero. Este manual se queda muchas veces en el olvido y básicamente nos pide hacer ciertas cosas. Tenemos aquí checks y una vez los completamos todos, aquí me falta desbloquear un santuario de las profundidades de los que hemos hablado y me darán esta recompensa, que como veis aquí hay 100 protogemas. En el capítulo anterior, pues lo hice todo, o sea, todo esto lo vas haciendo y aquí ves las recompensas que te van dando por cada capítulo del libro. Además, aquí en la pestaña encargos también vemos las misiones diarias que hemos dicho, que nos dan 10 protogemas cada uno, y luego nos darán 20 si lo reclamamos. Pero lo importante es la pestaña progreso, la primera. Esto nos da bastantes protogemas por hacer tareas, pues, bastante sencillas, ¿no? O cotidianas que tendremos que hacer sí o sí a medida que jugamos. Otra forma gratuita de conseguir protogemas dentro del juego es aquí en Mondstadt. Ahora han puesto en la taberna cola de gato, aquí escondido, el nuevo juego de cartas. Este juego de cartas, pues, básicamente es hacer el tutorial y ir retando a esta gente que tiene una carta azul encima y a medida que vamos ganando partidas hablamos con este gato, que nos puede subir el nivel de jugador. Vemos que nos dan 60 protogemas por subir cada nivel, aparte de otras cosas del juego y tal. Pero interesa subir, aunque no te guste mucho el juego de cartas, no es excesivamente difícil, así que puedes ir jugando y subiendo de nivel. Y cada nivel que subas, 60 protogemas gratis. A mí me gusta bastante el juego, lo estamos jugando mucho en streaming, así que pasaros y ahí lo comentamos. Pero, ¿qué más se puede pedir? O sea, por jugar al juego este, 60 protogemas cada nivel que subas. Y además tenemos otra guía que es parecida a la guía del aventurero que acabamos de ver, pero tiene que ser cuando estemos aquí dentro, en la taberna cola de gato. Aquí arriba vemos que ya nos sale una guía. Esta guía funciona igual, hay que cumplir ciertos requisitos y como vemos aquí nos da 60 protogemas por cumplir todos los requisitos. Podemos sacar protogemas por muchos puntos, gracias al juego de cartas, así que yo recomiendo jugarlo. Otra forma de conseguir protogemas gratis es en la tetera. En cierto punto de la historia del IJUE lo desbloqueamos y nos lo dan aquí. O sea, es darle a colocar, entramos en la relaja tetera. Esto es los sims, ¿no? Al final construimos nuestra casita y vamos desbloqueando cosas y tal. Pero si hablamos con el Gordi este, que se llama Gordi, que no se lo he puesto yo, tenemos el rango de confianza y en el rango de confianza vemos que vamos desbloqueando cositas. Aquí si subimos de rango nos dan protogemas. 60 protogemas por cada rango de confianza y esto pues se consigue construyendo cosas y mejorando tu casita. Más protogemas gratis por una cosa in-game. Esto puedes no jugar, pero es recomendable porque además también te da resina y cositas así. O sea, las protogemas es al subir de rango. También podemos conseguir protogemas de ciertos NPCs que encontraremos por la historia. Como por ejemplo aquí en la isla Seirai, en Inazuma. Justo en esta pequeña isla está el santuario Asas. Es un santuario de gatos, ¿no? Y aquí en el templo encontramos este gato, Neko, que es la suma sacerdotisa. Es un gato. Esta zona está rodeada de gatos, pero una vez desbloqueamos esta misión, porque esto al final se hace con misiones de mundo, llegará un momento en el que este gato estará aquí y nos dará misiones. Este gato nos va a dar una misión cada día, o sea, será diariamente, y cuando completemos esta pequeña misión, pues nos dará protogemas gratis. Esto no es para siempre, dura un tiempo, pero por el juego encontramos diferentes NPCs. Pongo de ejemplo este gato, pero hay otros también que, desde que los descubrimos, nos dan diferentes misiones diarias y son protogemas al final. Una vez se acaben, pues se acabaron. Aquí vemos que nos hace limpiar el santuario, que es con Anemo, encontrar los puntos estos y limpiarlo. Una vez lo he limpiado, vamos, le informamos al gato, misión completada, 20 protogemas, por hacer una tarea de limpiar el santuario 2 minutos. Son tareas sencillas que nos dan protogemas y se pueden hacer muy rápido. Bueno, y aquí con estos gatitos me despido. Creo que no hay más formas, si tú sabes alguna forma más de conseguir protogemas gratis, dímelo abajo. Yo creo que las he barrido todas, he visto todos los vídeos que decían, he descubierto algunas nuevas y las he comentado. Son más de 30 al final, que lo he contado. Más de 30 formas de conseguir protogemas gratis. Para quien diga que no puede farmear o que no llega para conseguir a la Shogun Raiden porque no tiene protogemas, ponte a hacer todo esto. Son muchísimas formas de conseguir protogemas gratis, algunas dan pereza, pero hay que hacerlas. Todo sea por no pagar, protogemas gratis. Coméntame abajo si has conocido alguna nueva gracias a este vídeo y muchas gracias por el apoyo. Recuerda participar en el sorteo antes de que se acabe. Nada más, me voy a buscar protogemas que tenemos trabajo. Adiós.